Yo soy oriunda de la ciudad de Bogotá, por temas de salud han ido pulmonares demasiado fuertes, me encaminé hacia el mar, principalmente pues buscando mi sueño de ser bióloga y la Universidad Magdalena me abrió sus puertas. Pasé por tres cirugías muy difíciles, de tumores, acá no tengo familia, no tengo a nadie, me adotó la familia Bienestar, encontré un ángel vestido de enfermera que me ayudó con alimentación, con algunas veces vivienda, fui beneficiaria del programa Inclusión y Permanencia. Yo trabajo acá en la Universidad Magdalena, soy la enfermera de Bienestar Universitario, llego con problemas de salud, problemas un poquito emocionales, problemas económicos, entonces ahí entablamos pues una relación de cuidado como enfermera, pero también hicimos una amistad. Es una niña muy juiciosa, empeñada en sacar su carrera adelante, porque a pesar de que fue con muchos esfuerzos, ella está llena de mucha resiliencia. Es una niña con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de salir adelante, y a pesar de la enfermedad, de la dificultad, de los factores económicos, hoy Yadi logra su título de bióloga. Es una satisfacción, es una emoción, me siento muy alegre porque ella haya logrado este triunfo, sé que le va a ir bien. Orgullo de mí misma por haber logrado graduarme como bióloga. Yo quiero agradecerle a la Universidad del Magdalena, a Bienestar Universitario y a algunos docentes de la Facultad de Ciencias Básicas por todo su apoyo, su amor, su entrega, y hoy puedo decir que soy bióloga gracias a ustedes.